Sebelio Lich, estera dichesa Amakaitam, mi nadajo pliceta tamainte Vica a Bajonit hei, pero no me hayethe A cultura Bajonic Y ni a ti nakamsanakamamu Cultura Bajon es un proyecto que se hizo para revitalizar y fortalecer mi cultura en general Y te pongo mucho enfasis en la lengua Porque la lengua es el vehículo, el primer vehículo de transmisión de la cultura El proyecto tuvo una muy buena aceptación desde el inicio Desde que abrí, comencé con el grupo primero Facebook, Cultura Bajon Entonces desde que abrí se fueron sumando personas Y mucha gente hablante a Bajon En las comunidades Dentro de las comunidades y fuera de las comunidades Uno de los obstáculos ha sido encontrar personas comprometidas Que me puedan apoyar en la sostenibilidad del proyecto Porque el proyecto es puramente voluntario Y lo hacemos por iniciativa propia Porque amamos y queremos que nuestra cultura Sea vista en todos lados y sea valorada también Y que la gente externa conozca nuestra perspectiva Y también pues entenderla Y que se llegue a un respeto mutuo Tenemos nuestra propia perspectiva y queremos que respeten eso Las satisfacciones es cuando las personas Los mismos hablantes o personas externas, organizaciones Te dicen, haces un buen trabajo O los líderes te llaman y te dicen, Lisset, te felicito Es un buen referente Y todo eso Hemos luchado bastante y seguimos luchando Con el activismo en cuanto a las vulneraciones de derechos territoriales Por la causa de los derrames petroleros Que hubo este 25 de febrero de enero de este año Hemos organizado con otros colectivos Acciones para protestar Y visibilizar las acciones reales Que están pasando en las comunidades La población y el medio donde vivimos Como ha sido afectado Y los apus nos llaman Y después de todas las acciones que hacemos Nos llaman y nos dicen Muy buen trabajo Gracias a tu esfuerzo Lo que se ha olvidado Ha sido atendido Entonces El mero agradecimiento de corazón que te dan Es muy satisfactorio Les agradezco mucho Y Bainiami Nos vemos Sebelio Liss, estera dichesa